¡Vamos a continuación a enterarnos de las principales informaciones del arte y el espectáculo! Tenemos a Inmaculada Cruz Hierro que nos cuenta, compañera, adelante. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Y para hoy en el Mundo del Espectáculo le tenemos la nueva imagen que presenta Milly Quesada en su video Lo que más. Se trata de una bachata que grabó de un tema de Shakira. Con esta información iniciamos en el día de hoy. Uno de los planes que tiene Milly Quesada para este 2012 es llegar con su música a Japón. Pero antes promueve en la Radio Nacional el tema Lo que más, una adaptación de una balada que grabará Shakira a ritmo de bachata. Con este tema Milly continúa promocionando su nueva producción Aquí Soy Yo y con el que ha lanzado un video click en donde aparece con una nueva imagen asesoría de Keiter Esteves. El video fue grabado el pasado fin de semana en el Jardín Botánico con una producción de Alberto Sallas. El querido en la vida Y la joven cantante Kat de Luna, quien actuará esta noche en el Teatro Nacional Eduardo Brito durante la entrega del Premio Nacional de la Juventud, anunció que está trabajando en su nuevo álbum titulado Viva, el cual estará en el mercado en junio próximo. De esta producción, la artista ya promueve el video click de su más reciente sencillo Dale Pa' Bajo, que ya ha sido visto por más de 9 millones de personas en YouTube. No, no eso, pero simplemente lo que he visto no me gusta, pero también entiendo y si se lee la entrevista... El actor Antonia Álvarez y el guionista y director Juan de Lancer están involucrados en un proyecto para llevar a la pantalla grande la vida del afamado play ball dominicano Porfirio Rubirosa. Aunque el proyecto se ha manejado con cierto hermetismo, Álvarez ha avanzado importantes contactos en Estados Unidos para llevar adelante el filme. Antony ha protagonizado telenovelas y películas y recientemente produjo y actuó en la serie para la televisión El Dome, producción basada en la vida de un narcotraficante. Alberto Sállate tiene una tremenda idea de una serie increíble. El cantante David Bisbar celebra su décimo aniversario musical con la certeza de que todavía le queda un largo camino por recorrer. Para la ocasión el artista presentó un CD y DVD grabado durante un concierto acústico celebrado el pasado noviembre del 2011 en el Teatro Real de Madrid. El disco era un sueño que tenía el artista desde el 2003 y que finalmente pudo ver convertido en realidad luego de que su discográfica le diera el visto bueno. Este trabajo musical incluye 16 temas, entre ellos dos inéditos, uno compuesto por Alejandro Sáenz. Señores, es todo por hoy. Así nos despedimos. Soy Inmaculada Cruz Sierra para Noticias Telemicro. Muchas gracias Inmaculada por informarnos. Continuamos con otras noticias familiares. El señor Juan de Dios Galvez, residente en la piñita del distrito Zambrano Cotuí y quien está desaparecido desde el pasado día 13, luego de recibir una herencia de 7 millones de pesos, pidieron a las autoridades investigar el caso. En ese sentido dijeron que la última llamada que recibieron de este se encontraba en compañía de su concubina, por lo que pidieron investigarla. Esto a ellos, que por lo menos pongan un poquito más de su esfuerzo y colporen un poco más, porque saben decir que no fue un perro, ni fue un pollo que se perdió, fue una vida humana. Y un hombre de respeto que todo el tiempo lo que se mantuvo fue en su trabajo. Nunca se huyó mental con nada malo. Según el corresponsal en Cotuí, Raúl Moreno Cárdenas, Marina Sánchez, concubina de Juan de Dios Sánchez, está siendo investigada por las autoridades y ha sido interrogada varias veces respecto al caso. Los familiares dijeron que esta ha demostrado una extraña prosperidad luego de la desaparición de Galvez. No puedo esconder mi felicidad. Debo decir que, como dice el dicho, pues en la selva y en el play, el león es el rey. Bueno, saludos. Pero yo estoy viendo, esa es la música de... Pero es Llorando que está. Vamos a ver. Bueno, como el que gana es el que goza, quiero decirle a mi compañera, felicidades a la que tiene la gorra del lado de lo escogido, que fue el campeón. Y ese merengue que estoy escuchando ahora es para Rafelina. Rafelina, quiero que tú digas ese pedacito nada más. Oye, vamos a ver. Estamos los dos en el cementerio. Ay, qué bueno. El muerto mío hace nueve días, pero el tuyo fue anoche. Ay, Dios. Lo que significa que no van lejos los de adelante, sino los de atrás se llaman Félix Sánchez. Oye, quiero felicitarles porque ciertamente el equipo de las Águilas Ibaeñas logró un segundo lugar. Lo único malo es que nada más había un trofeo para ganar el primero. Pero dimos lata y agua de beber. Hermano, pero pierda tranquilas hasta el final. Usted nunca puede perder tranquilas. Y que no es lo mismo llegar hasta el final que ganar. El que gana segundo no ha ganado nada. Usted sabe de eso, de perder. Sí, sí, así es. Bueno, vamos a ver las imágenes. Miren, esto fue lo que estuvo pasando a propósito de mi corbata roja para el día de hoy, propicia para la ocasión. Esto fue lo que estuvo pasando en el día de ayer. Miren cómo estaba la gente, literalmente comiéndose las uñas. El sentimiento de preocupación, la ansiedad, el sufrimiento. Eso de un lado y de otro. Tanto escogidistas como aguiluchos. Esas son imágenes del estadio Cibao que estaban viendo el juego en pantalla gigante allá, siguiendo a las águilas cibaeñas que estuvieron ganando el partido hasta llegar el noveno episodio. Y esto va en serio. Pienso que las águilas demostraron una gran gallardía. Pienso que jugaron como campeones. Pero uno de los dos tenía que ganar y en este momento los leones del escogido sacaron la mejor parte. Pienso que las águilas disfrutaron en grande porque, hay que señalarlo, hace 15 días estaban eliminadas y tuvieron que esperar hasta el noveno juego, el noveno inning para que las águilas se quedaran fuera. Ahí estaba el batazo del Super Mickey, Miguel Tejada, que fue una bujía definitivamente. Ahí estaba gozando todo el mundo. Este es el batazo ahora de Francisco Peña, también con una autoridad inmensa. En ese momento, miren cómo llega Miguel Tejada al plato. En ese momento todo lucía a indicar que las águilas iban a venir a ser campeones. ¡Mauro Gómez! Bueno, cójale la placa al tren. De aquel lado estaba la pelota y el partido se ponía cuatro carreras por dos. Llegaba el momento de las decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Andy Durk conecta este batazo que cae de hit. Viene anotando, Constanza, la carrera del empate. Hasta aquí vamos bien, Rafaelina. No te preocupes. Se quería caer el estadio. Este señor esperó el último momento para conectar este cuadrangular. Jesse García, ¿verdad? Gutiérrez. Jesse Gutiérrez. Miren, qué momento más dramático. El cerrador, tres y dos, dos outs. La pelota del otro lado. Pero Andy Durk dice, no more. No más. Los leones son los campeones. Entonces, ahí ven ustedes la alegría de los rojos. Oía claro el ruger, ruger león. Comenzaron a desplumar gallinas. Se hizo mucho zancocho. Y miren este momento. Pongan el audio, señor director. Miren cómo está ese señor cuando el gorrón deslizó. Por favor, venga para acá. ¿Para dónde fue que cogió ese hombre? Miren cómo él estaba feliz cuando el gorrón. Y después, cuando gana el escogido, el hombre se fue a debaratar una nevera que nada tenía que ver con eso. Los fanáticos, ese se tira en el piso. Regozo venga un carro y le doy un fundazo. Pero de todas maneras, el que gana es el que goza. Y ayer se vivieron momentos estelares con la victoria de los leones. Felicidades para los escarlatas. Felicidades para el conjunto de las águilas también. Y para nosotros, los que nos quedamos en el camino, siempre hay un octubre. El cielo es azul. Definitivamente. No. Lo voy a dejar hasta ahí. Los posibles refuerzos. Lorenzo Barceló, Raúl Valdés, Eric Almonte y Ángel Castro. Esos son los refuerzos, los posibles refuerzos para el equipo de los leones del escogido. Rafelina, quiero desde lo más profundo de mi corazón. Caramba. Hablamos con la muerte. Nos permitió salir ayer. ¿Y con cuál de los doy nosotros? A ese. Ahí sí. Y Delfonso, solo queda a los tres unirnos y apoyar a los...